Historia que tú hiciste, historia por ayer, ¿por qué nadie resiste tus ganas de vencer? La salen las estrellas, viviendo Chamaquí, de eternas y de cerca, los llaves hasta aquí. Llegó tu camiseta, de nada corazón, los días que tú vuelas, son todo lo que soy. La salen las estrellas, me ataca a mi madre, soy lucha, soy veneta, el grito que aprendí. Amén, 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 y nada más, amén.